Los efectos del dictamen en la comisión podemos incluir Félix, por favor, podemos incluir en el dictamen nos parece que comparamos las actividades de control y de análisis que se hacen en cada empresa no solo por la parte de gobierno Sí, 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 disculpe Adelante, por favor Bueno, mire, yo no discrepo en nada de los principios que señala la ministra de finanzas y conozco en parte el problema este de los endeudamientos de las empresas que entran en deuda por su mal trabajo porque lo hemos comprobado, lo hemos conocido de que no trabajaban, por lo tanto, es correcto y en dos ocasiones se les amplió la etapa en que se les iba a mantener el subsidio algunas no cumplieron y lo que se estaba planteando, lo que se planteó y se ha hecho, creo que se ha hecho es que se disuelven porque realmente si una empresa no es para pérdida sin embargo, en el ordenamiento se concibieron algunas empresas que había que darle subsidio porque se concibieron así y ahí ha habido variantes o variaciones o alteraciones donde realmente no es la culpa de la empresa ni de los trabajadores que hay ahí si es de algún dirigente, si es de algún, vamos a particularizar eso y definirlo porque yo primero estoy de acuerdo en que las empresas tienen que ser eficientes en que no se puede estar subsidiando y subsidiando por lo que acaba de plantear la compañera ministra y eso estoy de acuerdo pero yo creo que ahí se habló ahora últimamente de una comisión que vea eso con este principio, la que es incosteable y rentable porque no trabaja pronto, hay que tomar medidas y disolverla pero hay que tener cuidado porque se están lesionando una gran cantidad de trabajadores que pueden ser hasta miles que están afectados y eso no hay quien lo explique, que es eficiente pero bueno, por lo que nosotros legislamos y pusimos ahí como en determinadas condiciones ahora no tienen el ingreso que realmente merecen eso está pasando en algunos lugares yo no sé el número, puede ser que aquí se quieran, como se dice, se quieran colar algunas que depende de su trabajo, que no son eficientes en eso clarísimo últimamente no sé si planteó la vicepresidenta Ana Mari o fue la ministra que hay una comisión, yo sugiero que esa comisión depure bien este problema y se defina porque hay lugares donde también cuando uno llega le plantean esto me cuesta tanto, esto me cuesta tanto, esto me cuesta tanto y esto lo vendo a tanto y lo que le cuesta no son ellos los que tienen la culpa podrán tener más eficiencia, etcétera pero nunca podrían lograr que la empresa sea rentable por lo tanto lo que estoy planteando para concluir es que esa comisión primero vea las cosas con la mayor inmediatez posible porque hay gente afectada en sus ingresos y están injustamente afectadas damos las gracias siempre a las sabias reflexiones del diputado José Ramón Machado Ventura y si los diputados y diputadas y por supuesto Néstor, también usted está de acuerdo en lo individual porque hizo la pregunta yo creo que está respaldado la sugerencia o la propuesta que haríamos a la asamblea es a la comisión que está trabajando en la atención a las empresas con pérdidas cuando concluya su trabajo que presente una información en la comisión de asuntos económicos y si es preciso también se traiga a la asamblea que yo creo que es lo que más nos ha afectado no es la primera vez que un dictamen de la comisión económica se refiere al seguimiento yo recuerdo varias asambleas atrás cuando la diputada Jennifer también en una ocasión propuso que se hicieran análisis particulares yo creo que para acompañarlo con hechos vamos a traer resultados del análisis que se hizo y de las medidas que se han ido adoptando para poder resolver esta situación y aportar a lo más importante que es la economía del país en beneficio de todo nuestro pueblo que somos todos nosotros gracias gracias aplausos aplausos aplausos